La Iglesia de Jesucristo 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 Chau Grazie La Iglesia de Jesucristo Chau Atención Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Brasad, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No quiero evitar que no! ¡No quiero evitar que no! ¡No quiero evitar que no! ¡No me espacemos! ¡No quiero evitar que no! ¡No quiero evitar que no! ¡Voy a beberlo aquí! ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bostate! postate un poquettino e ¡Gracias! 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 No one knows what it's like to be hated, to be fated, to tell him only lies. But my dreams, they aren't as empty. If our words only lonely, my love is vengeance, let's never breathe, no one knows what it's like to be, these feelings. No one bites back as hard on their anger, none of my pain or more can show through. But my dreams, they aren't as empty. As my... You know, we're safe. You know, we're safe. You know, you're safe. Ya gotcha. No the question is one. Okay, you can find me different than any one. Go on! 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 Go, go! La lluvia de la ciudad, ¿verdad? ¿Verdad? No tiene la lluvia. ¿Verdad? 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 No, normalmente se te pierdas. Te trae 2 pedales soltanto. Si solta tutto... Va a te? No. Lo he volcado si pierda. Si pierda. Si falta un objetivo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No one knows My love is vengeance That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you No one bites back as hard None of my pain and woe Can show through But my dreams To feel free And I'm free And I'm free When my fist clenches Crack it open Before I use it Lose my cool when I smile. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes.